Bueno, la clase anterior hemos visto lo que son los conceptos de farmacología, lo que significa un fármaco o droga y lo que significa un medicamento, la diferencia en quien trae uno y otros. El medicamento es una sustancia química que prácticamente se intercambia con el organismo pero se usa para tratamiento, prevención y diagnóstico. Las drogas no, el fármaco, otros fármacos pueden interactuar con el organismo pero no son medicamentos. Entonces, ese es uno. Lo otro que hemos visto son las ramas de la farmacología y entre ellos hay fármacos cinéticos, farmacodinamia. Hay farmacognosia que estudia el origen de los fármacos. Hemos visto también lo que son productos farmacéuticos que incluyen medicamentos, productos naturales, productos luz. Lo único que recetan los médicos están prácticamente medicamentos. Algunos productos naturales lo ponen también con receta médica pero no tienen muchos estudios como tienen los otros. Luego hemos visto lo que son la denominación de los fármacos. Que una cosa es el nombre de los fármacos. Por ejemplo, viene esto, ibuprofeno. Ese es el nombre genérico. El nombre químico, hay una serie de fórmulas. Y el nombre comercial se llama, por decirle, puede ser ibuprofeno también o puede ser motrin. Es el nombre comercial, uno de ellos. Entonces, pero, todo fármaco tiene que venir con un nombre genérico, con un nombre comercial. O así pues, y su química. ¿Cuál es la razón? Es que si usted compra el medicamento con nombre genérico, usted lo puede comprar en cualquier parte del mundo. Pero si lo compra con nombre comercial, no necesariamente va a haber y a veces no se sabe qué contiene, cuál es su principio activo. En otras palabras, el nombre genérico está en relación con el principio activo y con sus características. Entonces, el otro problema es la... No podemos, sino el otro área que hemos evaluado también fue medicamentos. Ya no nombres, sino medicamento. Medicamento innovador y medicamento genérico. Y vimos que medicamento genérico es igual, tiene las mismas características que al innovador, pero que al innovador se le venció su patente de protección, que ha tenido más de 10 años o 15 años para poder hacer monopolio y recuperar su dinero. Y luego ya puede, esa fórmula la puede vender, alquilar, regalar, etc. Prestar, lo que sea. Y otros laboratorios lo producen. Y además ya está conocido su efectividad y también ya está conocida su reacción de esa adversa porque han pasado varios años de uso. Esa es la ventaja de los genéricos. Y el costo, lógicamente, ¿por qué el costo de los genéricos son bajos y por qué el costo de los otros son altos? Porque los innovadores prácticamente desarrollan toda una tecnología para desarrollar el medicamento y gastan millones de dólares. Pero en nuestro país hemos dicho que hay una confusión porque usted va a comprar un medicamento, le dicen genérico de marca, usted dice de marca y le ponen con el precio de la, ¿cómo se llama? Con el precio del innovador y no es el innovador, sino es un genérico de marca. Entonces, en ese aspecto hay una confusión y prácticamente incrementan los costos indebidamente. Por esta razón, acá en el país, los medicamentos genéricos lo ven en el Ministerio de Salud, en la DGMI también, y algunas farmacias que también venden medicamentos. Pero aunque las farmacias más promocionan medicamentos de marca, pero que son genéricos, la mayor parte son genéricos y algunos nomás son innovadores. La mayor parte son genéricos de marca y le ponen. Inclusive hay laboratorios que tienen marca y genérico y es el mismo, el mismo. Le ponen un poquito más de dulce, alguna de esas cosas, pero el principio activo es el mismo. Bueno, el otro aspecto es medicamento esencial. Medicamento esencial es esencia, viene de vida. Entonces, es que nunca debe faltar en los hospitales, en el botiquín, nunca debe faltar. Luego hablamos sobre desarrollo de medicamentos. Para que un medicamento sea vendido, sea comercializado, tiene que pasar por la fase preclínica, laboratorio, estudios experimentales en animales, tiene que pasar estudios en... Después es aprobado por una agencia reguladora y pasa para que pueda hacer estudios ya en humanos. Son cuatro fases, hemos dicho con la fase 3. La fase 1, tolerancia. La fase 2, dosis de terapéutica. La fase 3, eficacia y seguridad. Y la fase 4, efectividad y farmacovigilancia, que es reacciones adversas, estudios de desfarmatopidemiología, estudios de utilización de medicamentos. Y por último vimos ya las vías de administración, que fueron las vías de administración, de hecho las enterales y las parenterales. Las vías de administración enterales prácticamente son por vía, por vía, por donde hay una aguja, puede ser intramuscular. Estamos, ah, disculpe, las enterales vienen del intestino, la sublingual, la oral y la rectal. La única que tiene fenómeno primer paso es la sublingual y la rectal la mitad. Y la oral y la rectal, me rectifico. La sublingual no tiene fenómeno del primer paso. La sublingual no tiene fenómeno porque va de frente a las ansigos. La oral sí tiene fenómeno del primer paso y la rectal tiene la mitad del fenómeno del primer paso. Luego, luego hemos visto lo que son transporte de membranas y vemos que para pasar de un lugar a otro se necesita que las, en términos generales, las moléculas sean pequeñas, que sean liposolubles y que sean no ionizadas y que el lugar de absorción sea bien vascularizado. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al tema ya lo que es la fármaco cinética, el tema de ahora. La fármaco cinética es el estudio de los procesos y de los parámetros fármaco cinéticos. O sea, el estudio. ¿Qué hace la fármaco cinética? Desde el momento que usted administra el fármaco hasta que el fármaco se elimina, pero lo administra el fármaco, entonces tiene varios procesos. Uno es la absorción. ¿Qué significa absorción? El paso del medicamento del lugar de administración a la sangre. Esa es absorción. Distribución. El paso de la sangre a los tejidos. Metabolismo. Esto, el que puede ser el hígado o cualquier otro lugar. Es transformación ya de los fármacos que van a, para eliminarlos. Y la excreción o eliminación. Estos dos son de eliminación y estos dos son métodos para absorción, para llegar a biofase. Hemos dicho que la fármaco cinética, uno de sus principales objetivos, es alcanzar concentraciones terapéuticas o concentraciones adecuadas en el lugar de acción. ¿Y de qué depende? De todo esto. Si no, o sea, acá, la... Todo esto es concentraciones... ...adecuadas o terapéuticas. Concentraciones terapéuticas. Entonces, esto es muy importante porque... ¿Qué pasa si la absorción no es adecuada? Las concentraciones no van a ser adecuadas. Si la distribución tampoco no es adecuada, no hay concentraciones. El metabolismo, si no se metaboliza, las concentraciones van a incrementarse. Y si se metaboliza mucho, las concentraciones van a disminuir. Y si se elimina mucho, las concentraciones disminuyen. Y si se elimina poco, las concentraciones aumentan. Entonces, esto es importante para la... ¿Y a qué denominamos parámetros fármacos cinéticos? La medida de todos estos procesos. Desde ahora, para los talleres, por ejemplo, y para la práctica en general. Cuando ustedes tengan un medicamento para indicar, o les han indicado a algún colega... ¿Por dónde se absorbe? Uno. ¿A qué tejidos llega? ¿A qué tejidos llega? ¿A qué tejidos llega? ¿A todos? ¿Cómo es su metabolismo? ¿Se metaboliza en metabolitos tóxicos, activos, inactivos, etcétera? ¿Y por dónde se elimina? ¿Y cómo se elimina? Entonces, esto es fundamental para que ustedes en el taller vamos a ver esto también. ¿Y qué significa parámetros fármacos cinéticos? ¿Cómo mido que la absorción es adecuada? Ahí se llama biodisponibilidad. La cantidad que llega a la sangre intacta en cantidad que llega. La biodisponibilidad será mayor por vía sublingual que por vía oral y lógicamente que por vía rectal. Pero es mucho, es 100% por vía endovenosa. Eso lo vamos a ver en una lámina posterior. Entonces, ¿cuáles son los parámetros fármacos biodisponibles? En distribución. El volumen de distribución y la unión proteica. En el metabolismo, las fases de metabolismo, clírense renal y clírense hepático. Entonces, esto es importantísimo para ver todos. ¿Y cuál es el meollo, digamos, para qué es importante la fármaco cinética? ¿Para qué será importante? Elaborar un esquema terapéutico. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo puedo, con la fármaco cinética puedo elaborar. Si conozco bien, puedo elaborar de acuerdo a su biodisponibilidad, a su distribución, a todo y todo esto. Por eso, la fármaco cinética es fundamental. Es fundamental. Y también la farmacodinamia. Si yo no conozco cómo actúa un fármaco, y esta acción es para, no solamente, en diferentes enfermedades, porque, por ejemplo, cuando hagan los talleres, van a ver, desde la anfotelicina, que es un antimicótico, pero también se utiliza en lesmania, y entonces cuando lo presentan, dicen, esto actúa en el hongo, ¿no? Pero si ustedes están viendo lesmaniasis, se comen todo en la lesmania, entonces hay que ver el mecanismo de acción en la enfermedad y la eficacia farmacológica, la unión al receptor. Esto es de cajón para que ustedes comprendan que un medicamento, yo hasta la fecha, con varios años de experiencia, medicamentos, siguen consultando o consultas, no a domicilio, pero consultas telefónicas o con Zoom. Pero, yo les digo los llamo porque voy a ver si los medicamentos, la mayor parte, hay una buena cantidad de interacción del medicamento, eso vamos a ver luego. Entonces, la farmacocinética, estudia el curso temporal de las concentraciones, o sea, ya esto es, ¿a qué me ha orientado? Dosis, concentración. Esta es farmacocinética. En realidad, constituyen modelos para interpretar estos datos y, por lo tanto, para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica. Si la dosis es terapéutica, efecto terapéutico. Si la dosis está disminuida, efecto subterapéutico. Y si la dosis está incrementada, efecto tóxico. Por eso, esto es lo que estudian los farmacocinéticos. Dosis, concentración. En cambio, la farmacodinámica es concentración. Depende de la concentración y depende del efecto. Entonces, algunos consideran los dos juntos. Dice, los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Que eso lo vamos a ver posteriormente. Y lo otro es esto. Farmacocinética clínica. O sea, ya aplicar a la clínica. Que eso es lo que nosotros tratamos de que ustedes lo interpreten y lo traten de aplicar a la clínica. Porque no sirve un concepto de que sepan qué es, etc. Y no lo apliquen. Tienen que aplicarlo. Por eso son los talleres también, en realidad. Aplica los principios y conceptos en humanos para diseñar un régimen. Diseñar un régimen terapéutico. Individualizado. Que optimice la respuesta terapéutica. Y disminuya el riesgo de una reacción adversa. De acuerdo. Este es fundamental. Si yo conozco bien la farmacocinética, voy a tener unas buenas concentraciones. Y ojo, no es lo mismo concentración en sangre y concentración en los tejidos. Varían, dependiendo, que eso lo vamos a ver luego. Los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en los tejidos de arma. Hay administración local. Hay administración local, hay administración sistémica y administración tópica. Local es intraarticular, intraperitoneal, intrapleoral, intraventricular. La concentración del fármaco depende de esto ya. Esto ya lo mencionamos. Esto es, hasta acá, un resumen de todo lo que hemos hecho anteriormente. Tiene fármaco, agente químico que afecte el proceso viviente. Pero medicamento, ya sabemos, es un fármaco, pero tiene características específicas. Efectos. Los efectos pueden ser locales, sistémicos o ambos. Efectos terapéuticos pueden ser adversos y colaterales. Entonces, esto depende de la farmacocinética y la farmacodinamia. O sea, los efectos adversos, los colaterales, etc. Cuando veamos reacciones adversas en la próxima semana, vamos a ver que muchas reacciones adversas son por falta de conocimiento de la aplicación, falta de aplicación de la farmacocinética y de las interacciones de medicamentos. Entonces, farmacocinética, movimiento de una droga a través del cuerpo para producir los efectos. Cinco procesos. Biodisponibilidad, que ya vemos también. Cantidad del fármaco que alcanza el lugar de acción, en el que este caso alcanza en la sangre, en tiempo determinado. Pero cantidad de la droga que es intacta, o sea, la que se ha administrado. No metabolizada, sino, o sea, la que no tiene este efecto presistémico. Bueno, no tiene fenómeno primer paso. Si doy 100 y fuéramos el primer paso es 20, la biodisponibilidad es 80. Eso es así, groseramente. Y acá tenemos, en primer lugar, la absorción, administración. La administración puede ser por vía oral, puede ser por vía, generalmente, por vía oral, puede ser por vía sublingual, puede ser por vía intramuscular, intravenosa, etc. Por vía intravenosa no hay absorción. Por vía oral, ¿a qué se debe? Bueno, determinado por el porcentaje de dilución, áreas de superficie. O sea, los fármacos nunca vienen solos, vienen con una serie de recipientes, una serie de componentes, y se desintegran, y luego ya tienen el principio activo, y lógicamente tienen que disolverse. Y una vez que se disuelven, recién pasan las membranas. Por esta razón es que las que mejor pasan, más rápido pasan, digamos, son los jarabes, las soluciones, porque ya están disueltas. En cambio, las tabletas tienen que disolverse. Y depende del área de superficie. He dicho, por ejemplo, que el área sublingual tiene una gran superficie de absorción, porque es bien vascularizada. El área intestinal también es bastante amplia. El flujo sanguíneo y la solubilidad, depende del fármaco también, que tenga solubilidad lipídica. La distribución, afectado por flujo sanguíneo, pero en distribución, vamos a ver luego, mejor lo vemos ya posteriormente, pero esto es, se busca las proteínas, parte se une a la proteína, parte es libre. La libre es la que se distribuye a todos los tejidos. Entonces, ¿todos los fármacos llegarán a todos los tejidos? No, señor. Algunos llegan a un tejido manso, otros menos, otros no llegan a determinados tejidos, y otros hay que aumentarle la dosis, etcétera, etcétera. Metabolismo. Generalmente es en el hígado, pero se puede hacer, también hay en otros, en el intestino, en el riñón, hasta en el pulmón, también hay a veces, en algunos casos. El metabolismo ya es la preparación para poderlo eliminar, y se transforman en metabolitos, pero hay metabolitos activos, inactivos, tóxicos. Entonces, hay que tener en cuenta que no todos los metabolitos son inactivos. Y excreción, ya cuando se elimina el fármaco totalmente, estos dos forman lo que es eliminación. Y estos dos, digamos, están para poder producir el efecto. Y acá, para repetir nomás lo que hemos mencionado, de la dosis depende la concentración en fluidos, y también depende de la concentración en biofase. Pero podemos ver que la variabilidad farmacocinética, ¿qué significa? Si varía la, y esto ya lo hemos visto en las minas anteriores, si varía la absorción, la concentración va a alterar. Si varía la distribución y varía la extensión, y varía el metabolismo, prácticamente va a alterar las concentraciones, puede ser para arriba, puede ser para abajo, y alterar el efecto farmacológico. Lo mismo la variabilidad farmacodinámica. Si los receptores no están bien, si las concentraciones no llegaron también en buena cantidad, o si hay algunos factores genéticos que alteran, etc. Siempre es bueno, como ven, tener en cuenta para un fármaco, para la farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que considerar no solamente el fármaco, sino que tenemos que considerar no solo el fármaco, tiene que considerar la enfermedad y tiene que considerar el huésped. El huésped puede ser, tener variaciones fisiológicas. ¿Cuáles son las variaciones fisiológicas del huésped? Neonato, niño, adulto, anciano, gestante. ¿Cuáles son las variaciones patológicas? Insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿Cuáles son otras manifestaciones patológicas? Inmunosupresión y la fisiológica inmunocompetente. Entonces, estos factores juegan, son muy importantes para que usted pueda... Entonces, ya acá viene dosis, absorción, concentración. Esto ya lo vimos. La concentración sérica está en relación con la distribución, con la eliminación, la biofase. ¿Qué pasa si un paciente... La absorción es mala, la concentración es baja. No hay efecto. ¿Qué pasa si no hay eliminación porque hay insuficiencia renal? La concentración sérica se eleva. Y se eleva, y se eleva la vida media también. Y puede haber efectos tóxicos. ¿Qué pasa si la distribución está aumentada? ¿Se distribuye más? La concentración sérica baja. Entonces... ¿Y qué pasa cuando hay alteraciones en la concentración? Se altera la concentración en biofase y puede alterar el efecto. ¿Qué pasa si la absorción está aumentada? Factores modificadores... Menos en oleos y menos en forma sólida. Que esto demora. Tiene que desintegrarse. La concentración del fármaco. La mayor parte es que hemos dicho que es transporte pasivo y a mayor concentración, mayor absorción. La circulación en el lugar de acción. A mayor circulación, mayor absorción. Superficie de absorción. A mayor superficie, mayor absorción. Por ejemplo, mucosa respiratoria o peritoneal de gran superficie, gran absorción. Tiempo de contacto con la superficie. Y hay una glucoproteína G, que es un transportador de trasmembrana. Funciones en el hígado, riñones, se transporta los medicamentos. Y esto es importante. Si hay alteraciones en esto, puede haber alteraciones en otra. Vías de administración también influyen en la absorción. Pero hay otros factores que también afectan la absorción oral. Y que tenemos que tener en cuenta. No solamente es el medicamento, no solamente es que sea hiposoluble, que sea hiposoluble, no ionizado. No, que haya buen flujo sanguíneo. La integridad anatomofuncional del trato gastrointestinal. Eso es lo que necesitamos. Integridad anatomofuncional del trato gastrointestinal. ¿Qué componentes integran el trato gastrointestinal? Aparte de la calidad oral, etcétera. Las enzimas, las enzimas, todas esas cosas, aparte el esófago, el vaciamiento gástrico, la anatomía, la estructura, el trato gastrointestinal, el intestino. Entonces, es importante, si usted, si el paciente no, si hay una distensión abdominal, mayormente no va a haber la absorción. Tiene que haber una integridad. Y en el hígado, ¿cuál es la unidad anatomofuncional? El hepatocito. El hepatocito. Luego viene desintegración de la forma de dosificación. Hemos dicho que todos se desenteran al principio activo. La disolución tiene que disolverse. Y la estabilidad química de los fármacos. Estabilidad de las enzimas. Todo está dentro del anatomofuncional. Motilidad y mezcla del trato gastrointestinal. Todo está dentro de esto. Presencia y tipo de alimentos. En términos generales, términos generales, los medicamentos deben administrarse sin alimentos. O sea, sin alimentos. Una hora antes o dos horas después. Generalmente. Hay algunos que no, otros que sí. Porque pueden, lo que saben es que cuando ya hemos dicho en transporte de membranas. Lo que hemos mencionado ya en transporte de membranas es que prácticamente las pasan. Digamos, ¿de qué depende el transporte? Uno, del PKD fármaco. De que no sea ionizado y de que sea liposoluble. Pero ¿de qué depende más? Del pH y también del medio. O sea, si el pH es ácido y el medicamento es ácido, no se ioniza y se absorbe. Y es más liposoluble. Pero si el pH es alcalino, o sea, si usted le agrega un alcalino o los alimentos le pueden incrementar el pH, prácticamente ya no se ioniza y no se absorbe. Entonces, por eso es importante. Paso a través de la pared, flujo sanguíneo y tiempo de vaciamiento gástrico que está incluido dentro de la integridad anatomofuncional. Acá tenemos otro cuadro también muy interesante. Esto se llama fenómeno del primer paso. O metabolismo presistémico. ¿Por qué le llaman pre? Hemos dicho que la absorción es desde el momento que se aplique el fármaco hasta que llega a la circulación sanguínea. Pero acá se llama metabolismo presistémico porque el fármaco se metaboliza antes o en el hígado o en la pared intestinal. O puede metabolizarse también acá a nivel del lumen intestinal. Entonces, lo que llega a la circulación sistémica ya no es la cantidad de diagameno. Por eso la biodisponibilidad es menor por vía oral. Algunos no, hay algunos medicamentos que tienen hasta 90% que vamos a ver luego en algunas láminas posteriormente. Los fármacos administrados oralmente, primero van a la puerta, luego al hígado y luego a la circulación. En cambio, los que son administrados por vía intravenosa acceden directamente a la circulación sistémica. Y otros también. Esta es una fórmula de cómo sacar, acá tiene concentración plasmática y esto el tiempo. En horas, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, etc. Por vía intravenosa, la concentración que alcanza es el 100% del fármaco. Y por vía oral no alcanza. ¿Cómo lo miden? Ya en la parte laboratoria lo miden. Esto es, lo llaman área bajo la curva, toda esta área completa. Y esta también área. Entonces la biodisponibilidad es área bajo la curva por vía oral sobre área bajo la curva por vía intravenosa. Si por vía oral tiene una absorción del 60%, por vía intravenosa tendrá el 100%. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad? 60%. Por ejemplo, hay fármacos tipo las tetraciclinas, las hidrosolubles. Tienen una biodisponibilidad 40%, 30% y con antiácidos tienen menos. Pero hay otros, por ejemplo, el metronidazol, un antibiótico. Tiene una biodisponibilidad oral del 100%, casi llega. O sea, no todos tienen metabolismo presistémico. Ahora vemos la segunda parte que es la distribución. La distribución, el pasaje de fármacos de la circulación a los compartimentos corporales. Los fármacos pueden ir disueltos en plasma o incorporados a las células. ¿De qué depende esto? El flujo sanguíneo, el tamaño molecular, solubilidad, unión proteica y volumen de distribución. Hay los compartimentos corporales. Desde el punto de vista farmacológico, los dividen a los compartimentos corporales. Hay compartimentos centrales y hay compartimentos periféricos. Hay compartimentos periféricos. Los compartimentos centrales lo consideran, por ejemplo, el corazón, pulmones, hígado, vaso, riñones. Y algunos lo consideran también cerebro, pero tienen gran circulación. Lo que pasa es que el cerebro tiene la barrera matrocefálica, por eso no la considera. ¿Y cuál es la implicancia de esto? Como son órganos bien irrigados, la cantidad que llega a la sangre prácticamente se pone en equilibrio rápidamente y penetra a los lugares donde debe penetrar en esos órganos. Pero tenemos, por ejemplo, el cerebro, el hueso, el músculo, la piel. Son compartimentos periféricos. Y en los compartimentos periféricos no llega lo mismo. Llega más retardado, llega menos cantidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque la dosis no es la misma que le tengo que dar para una infección del hígado que para una infección en el sistema nervioso central. O para una infección en hueso. ¿Por qué? Por la distribución. Entonces ya vemos los factores. Y acá la gran importancia ya mencionamos la unión proteica que ya la hemos visto también anteriormente. Esta lámina ya la conocemos, la hemos visto en la clase anterior. La dosis prescrita. Absorción. Y de acuerdo a eso, su concentración en plasma. La fracción libre, o sea, la que no se une a las proteínas. Y la fracción unida a las proteínas. Como ven, esta flechita, va para acá, y la fracción unida a las proteínas, se vuelve. ¿Qué significa esto? Si se une a los tejidos, se distribuye a la biofase y, lógicamente, para producir el efecto. Y esta fracción libre es la que se va a metabolizar y esta es la que se va a eliminar. Una vez que termina este 20%, empieza a salir 20% más. Luego hace lo mismo y puede salir 20% más. Por eso la duración. Los pacientes que tienen unión proteica, los fármacos que tienen una unión proteica elevada, generalmente tienen una duración de efecto mayor y, por lo tanto, tienen una vida media de eliminación mayor. Ya, vamos a ver después qué es vida media de eliminación. Entonces, esto es importante. Pero también es bueno ver otro aspecto. ¿De qué depende la fracción proteica? O sea, una de las características del fármaco. Pero la otra, ¿de que esté libre o de que esté unida? ¿De qué depende? No sé, alguien que pueda decir por chat. ¿De qué depende? Bueno. Claro, justamente ¿de qué depende? De que esté libre. La cantidad de que esté libre, ¿de qué depende? Además de lo que hemos mencionado del fármaco. ¿Cuántas son las concentraciones de algún... Porque la mayor parte de fármacos que se unen son albúminas y globulinas también. Las... Si las albúminas normalmente tenemos entre 4 a 5, creo, 4, 4 y medio. 3 y medio, dicen algunos, 4 y medio. Mil gramos. Por mililitro creo es. No recuerdo bien. Pero si un paciente está... Que no tiene albúmina, ha perdido albúmina o está desnutrido, su albúmina no se va a unir a las proteínas. Se va a quedar más libre. Esa es una... O si le da un fármaco que lo desplace de su unión proteica, va a incrementar la fracción libre. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, con los anticoagulantes. Con la huarfarina. Huarfarina tiene 98% de unión libre. 2% libre de unión proteica. 98% de unión proteica y 2% libre. Pero si el paciente no tiene... Es un paciente que tú, me acuerdo, con HIV y que... Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de microbiología también. Hablemos de antibióticos. Y también en... ¿Cómo se llama? Hemostáticos. Prácticamente este paciente no tenía albúmina. Y la huarfarina libre no era el 2%. Era como el 10% o el 20%. Y estaba sangrando, casi sangra. Y prácticamente nosotros dijimos, este paciente se pudo haber muerto. Si es que nosotros no habíamos tenido en cuenta las concentraciones de albúmina. Entonces, estas concentraciones de la fracción libre varía con esto. Lo mismo y esto. Si yo le doy a un paciente que toma warfarina, le doy esto, un anticoagulante, lo desplaza de su unión proteica y la fracción libre se eleva. Entonces, tengo una idea de lo que es. Entonces, bueno, los fármacos se distribuyen a todos los tejidos. Pero no todos los fármacos llegan a todos los tejidos. Algunos llegan más a huesos, otros llegan más a pulmones, otros llegan más a cerebro, otros llegan más... Y ojo, el cerebro no es un solo compartimento. O sea, el cerebro tiene una serie de compartimentos. Yo he tenido la oportunidad de hacer esto, alguna revisión sobre la fármaco cinética en el cerebro. Es bastante, bastante diferente que el resto. Pero bueno, eso se lo van a ver ya posteriormente cuando hagan terapéutica, etc. El volumen de distribución se calcula con la dosis sobre la concentración plasmática. El volumen de distribución puede ser pequeño cuando solamente se llega el fármaco solo al plasma. Puede ser moderado y grande cuando llega el intracelular. Y lo hecho más grande cuando llega al cefeto, al cerebro, etc. Entonces, ese volumen de distribución es fundamental. Y lo otro, ya hemos mencionado, unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, el secuestro, secuestro tisular, es que no solamente se quedan puestos en las... Se unen las proteínas en la sangre, sino también a veces se unen a proteínas en los mismos tejidos. Eso puede... sirve como reserva. Ya sobre lo que es el desplazamiento. Cuando un fármaco se liga altamente a las proteínas plasmáticas, es desplazado por otro. Ocurriendo un cambio de la fracción libre. Proteína plasmática acá 95% ligado, 5% libre. 85% ligado, 15% libre. Esto es normal. Pero si un fármaco ya no se une acá al fármaco B. Este es el fármaco A. El fármaco B se une con 90%. Prácticamente ya la fracción libre ya no va a ser 95, sino 5. Si no, si se une el 90% no va porque con esto, este fármaco se está combinando con esto. La fracción, el porcentaje de unión ya no es 95, sino 90. Entonces la fracción libre será el 5 en este caso. Pero si se da 90, será 10. En este caso, si 90, 5, la fracción libre será 15. Pero en este caso ya no. 85, 90 será 5. Entonces cambia de acuerdo al desplazamiento. Distribuciones en el tejido nervioso central y líquido cefalorraquídeo. Esto es importantísimo porque gran parte de patologías, no solamente patologías infecciosas y otro tipo de patologías en el sistema nervioso central, necesitamos que los fármacos lleguen en cantidades adecuadas, en concentraciones adecuadas al lugar de acción. Pero la mayor parte del componente del sistema nervioso central, no todos, la mayor parte, tienen lo que se llama las barreras, matocefálicas. O sea, solo penetran las formas, por la barrera, no solo penetran las formas, solo penetran las no ionizadas y liposolubles y las activas. No penetran otras. Las sustancias hidrosolubles pasan por difusión, en algunos casos, urea, alcohol, etc. Pero cuando hay inflamación meningea, en casos de meningitis, se aumenta la permeabilidad e incrementanla. Algunos núcleos carecen de barrera hematocefálica, lo que permite el acceso de fármacos, a través de los quimio-receptores mencionan. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que en el área posterior, en el cerebro, en la fosa posterior, a veces esto, ahí donde hay lo que se llama, se presenta la toxoplasmosis. Y el tratamiento con clindamicina, actualmente, antes había otra cosa. El tratamiento con clindamicina prácticamente no atraviesa la barrera hematocefálica, pero sí llega por estas vías. También los fármacos llegan a la placenta. La mayoría de fármacos atravesan la placenta, llegando a circulación fetal. Pero no todos hacen daño, otros regresan rápidamente, etc. Eso también lo vamos a ver. La barrera hematocefálica. Este es un vaso del hepatocito, y ven el endotelio, y ven los poros, poros, poros. Por los poros pasan las sustancias inosolubles, las de bajo peso molecular, y por acá pasan las liposolubles y las de transporte activo. Pero, ¿qué pasa con la estructura del capilar cerebral? Al final, se unen, ya no están estos poros, se unen. Y al unirse, bueno, entonces al final, ya mencionamos anteriormente, solamente los que pasan con carga eléctrica no pasan. Los liposolubles sí, y los que no tienen carga eléctrica, y los que son transportados por energía, por transporte activo. Hay redistribución o depósito de los fármacos. Los fármacos no todos llegan a, no todos llegan a, ¿cómo se llama? A todos los tejidos de igual forma. Hay tejidos donde se depositan los fármacos. Se combinan con proteínas o grasa corporal, y alcanzan mayor que en concentración que en el plasma, a veces actuando como reservorio. ¿Y cuáles son estos depósitos? Hígado, pulmón, huesos, dientes o piel. Las tetraceclinas llegan acá, se depositan acá. Metales pesados, mercurio, bismuto, se depositan en riñón, hígado, vaso. Las digoxinas se comúen en corazón, hígado, riñón. Tetra, macéne, huesos, dientes. Teopental se redistribuye. ¿A qué se denomina redistribución? Un ejemplo clásico es un paciente que ha sido operado y que le han dado anestésicos inhalatorios, anestésicos endovenosos, etcétera, etcétera. Cuando termina la operación le quitan la máscara y lógicamente las concentraciones de gas van disminuyendo y por lo tanto el paciente se recupera un poco, pasa a recuperación, está despierto, o sea, bajó las concentraciones. ¿Pero qué pasó? Se fue al músculo y se fue al tejido al diposo. Las concentraciones. Luego, como bajaron las concentraciones acá, por gradientes otra vez pasa la sangre y el paciente estaba despierto cuando se queda de nuevo. Se despierta luego, hasta el siguiente día, cuando se recuperó totalmente, ahí está despierto. Entonces, eso se llama fenómeno de redistribución. Ahora tenemos el... Hemos visto absorción. Hemos visto distribución. Ahora tenemos biotransformación. En biotransformación podemos ver esto, lo siguiente. Es el mecanismo por el cual se elimina ya los fármacos o empiezan a eliminarse y hay diferentes mecanismos. ¿Qué es lo que puede haber? ¿Cuáles son los resultados de un metabolismo? Hay productos que se llaman profármacos. ¿Qué significa un profármaco? El profármaco no es un principio activo, o sea, no tiene efecto farmacológico. Entonces, pero lo llaman pro, o sea, significa que se va a transformar en fármaco. ¿Cuándo se transforma en fármaco? Cuando pasa en el hígado. Así es, puede necesitar una enzima, sí, muy bien. O en otros aspectos, se transforma en el hígado. Eso es transforma. Entonces, ¿qué hace el hígado? Transforma profármacos en fármacos. ¿Y qué más hace el hígado? Puede hacer metabolitos activos. ¿Y cuál es el impacto de los metabolitos activos? Que tienen el mismo efecto y agrandan la vida media, lógicamente. El diazepam, el oxazepam, estos productos se transforman en productos activos y estos productos activos son los que prolongan el efecto. Luego, pueden haber metabolitos inactivos. Por ejemplo, algunos inactivan y otros, por ejemplo, estos, aparición de actividad, hemos dicho en alapril, por ejemplo, en alaprilato, que son productos, transformación en alapril, que lo consideran como profármaco también. Aparición de actividad, aparición de metabolito tóxico. El paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, produce metabolitos tóxicos, entonces hay que tener mucho cuidado. Por esta razón, desde ahora les mencionamos, el paracetamol para personas sanas, con hígado intacto, que están bien nutridos, no más de 4 gramos al día, no más de 4 gramos. Para personas desnutridas o para personas alcohólicas, yo no le daría, pero algunos refieren que se le puede dar hasta 2 gramos máximo del día, o un gramo si puede ser. Pero, ya saben entonces, ¿por qué? Porque tiene metabolitos. Luego cuando hablemos de analgésico, vamos a ver cómo se forman y cuándo se forman esos metabolitos tóxicos. ¿Qué factores alteran la biotransformación? O sea, la biotransformación no es igual en todos. ¿Verdad? Lógicamente, en niños y en prematuros, el metabolismo todavía no es maduro. Tal es así que en niños, cuando se ve, por ejemplo, hay a veces lo que se llaman las cipres, bilirubinemers, carnícteros, su vida no está bien preparada todavía. Igual el riñón también en niños. Igual. La biotransformación no está... El sexo, las mujeres son más sensibles al alcohol. Bueno, hay algunas excepciones. Se ha visto en términos generales y es más sencillo al alcohol. Especies, bueno, especies acá hay diferencia también. La raza. Esto depende de factores genéticos que van a ver en la próxima clase que les va a dar todo esto Braulio. Asetiladores rápidos y lentos con isoniazida. Asetiladores rápidos. Bueno, entonces, la condición clínica o fisiológica, o sea, si el hígado no funciona, va a tener problemas. Y el metabolismo es el primer paso que ya vimos de qué se trata. Acá tenemos un cuadro sinóptico de lo que es disculpen, de lo que es la biotransformación. Pero acá tenemos dos. Fase 1 y fase 2. Entonces tenemos en fase 1 oxidación, reducción, hidrólisis, descarboxilación, hidrolixilación. ¿Y qué tenemos acá? Una ventaja acá en la parte inferior, generalmente en la fase 1 entra a tallar lo que se llama el sistema enzimático microsomal enzimático. ¿Ya? Entonces, entra a tallar esto el sistema microsomal enzimático. Entonces, esto es importantísimo porque hay un sistema y este sistema microsomal enzimático va a participar en el metabolismo de muchos fármacos. hay como 80 isoformas. El sistema complejo se llama citocromo P450 pero tiene varias, pero hay 3 o 4 isoformas por las cuales se metabolizan. ¿Y cuál es el boom de este sistema microsomal enzimático? que se puede activar o se puede inhibir en este sistema. Hay fármacos que activan o lo que se llaman inducen el metabolismo hepático y hay fármacos que inhiben. ¿Qué pasa? Si yo doy un fármaco que induce o sea el sistema microsomal enzimático va a incrementar el metabolismo y si incrementa el metabolismo va la concentración va a disminuir y el efecto podría disminuir y si es un fármaco que tiene metabolitos tóxicos ¿Qué pasa con eso? Si es un fármaco que tiene metabolitos tóxicos prácticamente va a haber más metabolitos tóxicos y menos concentración plasmática. Entonces vemos acá la transformación la biotransformación la transformación acá los fármacos son liposolubles no polares activos pero acá ya en el metabolismo puede ser menos polar menos menos más menos inactivo pero la segunda fase que es la conjugación prácticamente puede ser conjugación con ácido glucorónico sulfúrico acético glutamina prácticamente acá son inactivos inactivos porque hay algunos fármacos que van directo acá otros fármacos acá y acá pasa la fase 2 y acá son polares cirrosolubles que son para eliminarse ya prácticamente menos este es lo mismo fase 1 fase 2 fase 1 conjugado conjugado y de ahí ya se eliminan este es la algunos como ven algunos van directo a la fase 2 otros metabolitos con actividad modificada otros inactivos o sea pasan todos pasan biotransformación reacciones de fase 1 no sintéticas o sea los que hemos dicho que la buena parte de la gran parte de las de los fármacos necesitan el sistema microsomal enzimático pero hay oxidaciones que no son dependientes del SIP ¿cuántos? 50 que se producen en el hígado y otros tejidos encima no microsomales pueden la monoaminoxidasa no necesita del sistema aminoaminoxidasa el alcohol de hidrogenasa tampoco adrenalina etc la hidrólisis y las reducciones más las oxidaciones que son dependientes del citocromo y otras no dependientes el citocromo el sistema microsomal enzimático responsable del metabolismo hemos dicho que es una familia de más de 80 isoformas puede ser inducido o inhibido por fármacos u otros ayer un compañero un compañero suyo hizo una pregunta muy interesante por ejemplo hay sustancias que inhiben el metabolismo uno de ellos es el jugo toronja el jugo toronja inhibe el metabolismo de muchos fármacos y cuando lo toma si uno no tiene cuidado incrementa las concentraciones del sustrato y puede haber fibrilación ventricular arriñas ventriculares o sea eso hay que tener mucho cuidado el alcohol el alcohol en forma aguda es inhibidor enzimático pero en forma crónica el alcoholismo el alcohólico es un inductor enzimático entonces si usted le da paracetamol es probablemente que disminuya el efecto porque su concentración baja porque el alcohol incrementa el metabolismo del paracetamol y además de bajarle la concentración y disminuir el efecto le va a producir efecto tóxico por los metabolitos hay casos de esto es un caso que fue publicado en el journal American Journal of Medicine el no si el New England Journal of Medicine disculpe en el año 2000 me parece que en el que ellos vieron un alcohólico le dieron paracetamol para un problema doloroso y gripal prácticamente el paciente tuvo que le hizo una insuficiencia hepática severa y tuvieron que hacerle un trasplante y cuando salió del trasplante le enjuiciaron al seguro o al médico y al seguro le sacaron varios millones de dólares entonces y el problema era que no debió darle no debió o no tuvo muy en cuenta la cantidad que debía darle yo no le daría a un alcohólico crónico no le daría paracetamol entonces acá tenemos los inhibidores y los inductores enzimáticos ejemplos inhiben el metabolismo del sustrato sustrato es la sustancia la cual va a actuar el inductor o el inhibidor incrementando su concentración no inhiben los inhibidores la simetidina es un inhibidor hay varios de estos que lo vamos a ver luego en la próxima clase inhiben el metabolismo del sustrato incrementando su concentración puede incrementar su efecto y prolonga la acción de los fármacos o sea aumenta la vida media también inductores incrementan el metabolismo disminuyen las concentraciones y el efecto puede disminuir y acortan la acción de los fármacos o aumentan los efectos en aquellos biotransformados agentes con metabolitos tóxicos y otros que hemos visto que no sobre enzimas no microsomales acá tenemos los inductores estos son los sustratos inductores aumentan el metabolismo y al aumentar el metabolismo disminuyen las concentraciones y disminuyen los efectos estos inductores acá no inhibidores inductores estos son inductores en este caso son inductores acá tenemos por ejemplo otra lámina muy interesante este es el SIG estos ¿qué significa estos? estos son los SIG estos fármacos todos estos fármacos se metabolizan por este SIG todos estos fármacos se metabolizan por este SIG y todos estos fármacos se metabolizan por este SIG entonces si yo doy por mencionar acá al prazolam y le doy claritromicina que es un inhibidor va a incremento va a incrementar va a lentificar el metabolismo del al prazolam o sea no se metaboliza rápidamente y va a aumentar sus concentraciones pero si al al prazolam yo le doy la rifa en piscina que es un inductor va a incrementar su metabolismo va a disminuir sus concentraciones y va a disminuir su efecto entonces esta es una y con esto pueden hacer el mismo ejercicio también acá algunos casos hemos sacado resúmenes sobre todo de algunos pacientes que hemos tenido inducción como arbitúricos fenitoína barbitúrico rifampicina por ejemplo barbitúricos con parofarina disminuir el efecto de la vararina fenitoína con corticoides y rifampicina con corticoides también acá podríamos mencionar esto un caso que siempre lo lo mencionamos nosotros rifampicina con corticoides este es un paciente que tuvimos una paciente que tenía en ese tiempo tenía 38 40 años tenía lupus nosotros lo tratábamos con corticoides logramos en ese tiempo estabilizar sus marcadores clínicamente también porque se presentó con cuadro dermatológico con cuadro pulmonar con cuadro renal y con marcadores bastante fuertes entonces esto le dimos corticoides y llegamos a dosis de 60 miligramos diarios de predisona y con eso durante un año año y medio estaba muy bien cuando de pronto como los corticoides son inmunosupresores a esas dosis prácticamente el paciente hizo una tuberculosis pasó a neumología y le empezaron a dar rifampicina la rifampicina entonces luego el paciente se extendió su lupus se apareció se activó su lupus nosotros teníamos la unidad de farmacología clínica y nos trajeron el paciente la historia clínica vino el doctor y dijo no sé qué ha pasado acá porque qué ha pasado se ha activado entonces le dijimos la rifampicina es un inductor enzimático revisamos también la parte de que ya conocíamos inductor enzimático corticoide prácticamente incrementa el 50% del metabolismo de los corticoides entonces es como si le hubiésemos bajado de 60 a 30 entonces dijo el el doctor dijo y qué hacemos ahora le quitaremos la rifa no la rifa es un tratamiento para tuberculosis lo que tiene que hacer es aumentarle de 60 a 120 o 100 y vea y eso hicieron poco a poco se fue recuperando como ven y acá están los resultados de la interacción en inhibición enzimática por ejemplo tenemos acá varios pero acá tenemos un caso que lo voy a mencionar de una vez un caso que también lo tuvimos de una señora que estaba tomando esto un antihistamínico de segunda generación y luego se desmayó tuvo una arritmia ventricular y después descubrimos que estaba tomando ketoconazol ketoconazol es un antimicótico que es un inhibidor de enzimát de la terfenadina que tomaba ella entonces presentó arritmia entonces inhibe el metabolismo aumenta las concentraciones pueden hacer preguntas en el chat o sea que no hay ningún problema pueden hacer preguntas en el chat que yo les voy contestando y las preguntas al final también les voy a agradecer más en el chat porque a veces no se escucha bien si se les escucha no hay problema pero si no entonces eliminación ya de fármacos ya hemos dicho puede ser por biotransformación o excreción fármacos no metabolizados metabolitos inactivos fármacos la excreción puede ser la excreción puede ser generalmente uno de los órganos hay dos órganos de vital importancia en la excreción hepática o fecal la otra es renal esto renal pero como se como se o sea cuando se biotransforma cuando ustedes tengan un fármaco ahí digan ¿cómo se biotransforma? ¿da metabolitos activos? ¿transforma metabolitos transforma por fármacos? ¿da metabolitos inactivos? ¿da metabolitos tóxicos? ¿y en qué cantidad? hace cuatro o cinco días me parece recibo una consulta de un hospital de provincias que me preguntan me dicen doctor ellos han trabajado algunos en la unidad farmacología con nosotros y le preguntan dice doctor mire hay un paciente que tiene un problema infeccioso severo y tiene y tenemos que y es es un germen en el cual sale sensible a la a la a la a la glicil ciclina digamos a la tiga ciclina que es un glicil ciclina es una tetraciclina nueva pero el paciente es insuficiente renal y también tiene compromiso hepático entonces los médicos no quieren darle los el resto de colegas se oponen entonces le digo ¿han revisado ustedes el metabolismo de la glicil ciclina? la glicil ciclina se metaboliza en el hígado y forma prácticamente 60% se metaboliza en el hígado y se elimina más por vía biliar solo el 30% se elimina por vía renal y se elimina más como inactivo que activo entonces el riñón no tiene nada que ver ahí o sea en este caso o sea no hay problema si se eliminaría por riñón más del 70% 60% en forma activa o como metabolitos activos ah sí ahí sí hay que ajustarle la dosis pero acá entonces ¿qué hacer? hay que verle les di algunos algunos factores que se hace lo que se llama el child pox para calcular cuánto le podrían dar en insuficiencia hepática creo que tenían que bajarle solamente darle solamente tres tres cuartos de dosis sea bajarle un cuarto nomás en este paciente es suficiente todavía no me han contestado cómo ha ido el paciente pero entonces hay que tener cuidado mucho en esto ver el metabolismo le pregunté también si estaba tomando con otros fármacos que otros fármacos recibían pues no va a ser que esté interacción medicamentosa vayan a ser inhibidores etcétera etcétera como ven la administración de fármacos no es simple no toma y ver qué te pasa no hay que ver varios aspectos el otro entonces ahora la excreción ya viene la excreción renal prácticamente las vías principales es la renal la vía renal igualito es como los como la la función renal filtración glomerular secreción tubular menos la reabsorción o sea si el fármaco se reabsorbe lógicamente disminuye la excreción si no se reabsorbe aumenta la excreción y de qué depende la reabsorción o sea lógicamente es igual como transportes que hemos visto en transportes de membrana si el fármaco que se va a eliminar la fracción libre es ácida y el ph de la orina es ácido prácticamente no se ioniza y se absorbe nuevamente pero si el fármaco es ácido y la orina es alcalina se ioniza y no y no se reabsorbe y pasa entonces esto es importante y acá tenemos por ejemplo la filtración glomerular la secreción tubular la reabsorción tubular proximal y la eliminación por la orina entonces esto es importante puede que en el riñón puede eliminarse como también no es bueno por donde se elimina por riñón pero como se elimina como se transforma como se transforma en el hígado como que metabolitos esto es fundamental que tienen que saber ustedes en el riñón como se eliminan cuanto se elimina por riñón más del 60% si pero como activo inactivo o como metabolitos activos o metabolitos inactivos esto es importante porque cuando es más del 60% como activo o como metabolitos activos hay que hacer ajuste a la función renal excreción renal es igual filtración glomerular más excreción menos reabsorción solo la fracción libre esto ya hemos mencionado es filtrada por el glomerular y acá está 90% este es reabsorbido es de acuerdo a la concentración se forma con el liposoluble o si es hidrosoluble depende de esas características factores que modifican la excreción renal la edad también lógicamente en el neonato la función renal está bien baja todavía no está bien organizada ya como en el niño más de mayor edad o como en el adulto y otro también que modifica cambios en el pH urinario que hemos mencionado y cambios en el flujo urinario también clírenx volumen de sangre que es depurado por unidad de tiempo es el clínez la eliminación clírenx es clínez renal más clínez no renal es constante para fármacos que se eliminen por procesos de primer orden ya vamos a ver qué significa esto posteriormente hay otros mecanismos de excreción que son la excreción biliar y fecal fármacos inalterados no absorbidos o sea se pasan a la se eliminan por por se eliminan por como se llama se eliminan por vía fecal metabolitos también los que se metabolizaban en el hígado ácidos bases comparadas a bilis por transporte activo esto se eliminan pero bueno viene otro la circulación entero hepática evaluación eliminal eventual eliminación renal voy a pasar a esta lámina luego regresamos este fármaco llega el fármaco acá tiene la circulación portal pasa al hígado forma sus metabolitos llega por los conductos biliares pasan al duodeno y de acá pasarían de nuevo algunos eliminarían por acá pero hay buenos hay buena cantidad las bacterias otra vez vuelven liposoluble y otra vez se reabsorbe acá este circuito se llama circulación entero hepática llega a esto circulación entero hepática hay muchos fármacos uno de ellos es por ejemplo la 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 doxiciclina otro es la clindamicina hay varios fármacos que se eliminan por circulación entero hepática y esto es importante ¿por qué? porque y poco y algunos se eliminan poco por vía renal esto es importante porque el fármaco aunque usted retire el fármaco va a seguir funcionando hasta que hasta que ya desaparezca totalmente entonces ya con las características que hemos visto esa es circulación entero hepática ahora hay otras securación entero hepática excreción pulmonar por ejemplo los anestésicos generales líquidos gases alcohol se elimina por el pulmón y a veces por la piel también por eso que nos hacen a veces esto medición del alcoholímetro otros líquidos gasolina querosene todo se elimina por excreción pulmonar excreción láctea excreción láctea prácticamente es posible por efectos en el niño lactante ansiolíticos antibióticos alcohol no se deben dar porque se puede eliminar por pueden tener impacto en el lactante otras vías de excreción saliva conveniente para determinación plasmática de fármacos sudor lágrimas piel cabello a veces las drogas lo localizan en los cabellos etc etc entonces todo esto es importante todos son los mecanismos de excreción el círculo entero hepático que ya vimos conjugación de ácido glucurónico con moléculas de peso molecular mayor de 300 reabsorción intestinal por los metagloro con ridas intestinos que restauran el fármaco activo luego ya vimos la flámina y luego hemos visto esto aspectos especiales de la secreción mujeres lactantes digamos muchos fármacos llegan a la secreción láctea y lógicamente el impacto hay que ver al bebé porque algunos llegan pero no le afectan al bebé y otros no llegan y no hay necesidad de suspenderlos pero los que afectan eso se va a ir en individualización de la terapéutica se excretan poco las ciencias a menos que sea una formulación pobre o haya diarrea vía pulmonar ya hemos mencionado esto la cinética de eliminación creo que acá bueno ahora tenemos lo que es la cinética de eliminación tenemos esto ¿cómo se eliminan los fármacos? ya sabemos cuando se eliminan de acuerdo a dos partes uno la concentración del fármaco y el otro es la constante de eliminación o sea que el órgano que va a eliminarlo prácticamente su constante sea menor que la concentración del fármaco o sea que sea que sea adecuada a la concentración del fármaco entonces la cantidad que se la cantidad que se elimina depende o sea de la concentración y depende de la constante de eliminación en ese contexto hay dos dos digamos dos áreas velocidad de eliminación de primer orden y velocidad de eliminación de orden cero velocidad de eliminación de primer orden significa de que la concentración es vamos a ver ahora acá la mayoría de los fármacos con concentración plasmática es menor que la concentración que la constante de eliminación o sea si es menor la eliminación del primer orden esto es proporcionar la mayor parte del fármaco proporcionalmente a la dosis si usted le da dosis adecuada no hay problema se le da mucha dosis y de repente no se va a eliminar rápidamente esta es la mayor parte de fármacos pero hay otros fármacos que tienen una eliminación cero como tipo el alcohol el ácido acetil salicílico y la fenitoína entonces la concentración plasmática es mucho mayor que la constante de eliminación o sea le ofrecen más y se elimina menos entonces es decir la constante es independiente de la dosis del fármaco en este caso es importante hay que tener en cuenta si es cinética de orden lineal o cinética de orden cero la mayoría de fármacos se eliminan por primer orden la velocidad es directamente proporcional a la concentración menos concentración más y mayor porcentaje de eliminación se elimina es una fracción constante 80 miligramos dice una vida media de 3 horas a las 3 horas está 40 a las 3 horas más 20 a las 3 horas más 10 la vida media de eliminación es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco en un momento determinado este de acá disculpe acá es es de la vida media de eliminación es importante que ustedes conozcan lo que es la vida media de eliminación luego vamos a ver por qué constante de eliminación o sea también en relación a esto entonces hay una relación entre la vida media y la constante de eliminación y la concentración lógicamente del fármaco por ejemplo de orden cero poco fármaco se elimina por esta cinética aspirina fenitoína alcohol puede presentarse con dosis terapéuticas altas o dosis tóxicas qué pasa se saturan los mecanismos de eliminación implica la eliminación de una cantidad constante por unidad de tiempo es independiente de la concentración por ejemplo acá a las 2 horas 80 miligramos 120 debía ser 60 pero es 80 a las 2 horas puede ser 40 igual pero a las 2 horas puede ser 0 o sea independiente de la vida media ahora tenemos acá los procesos fármaco cinéticos que es importante los procesos fármaco cinéticos y los parámetros fármaco cinéticos ya vimos los procesos ahora vemos los parámetros cuáles son los parámetros tenemos acá la 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 biodisponibilidad que sabemos que es el porcentaje de un fármaco intacto que llega a la circulación sanguínea también y que llega al lugar donde va a actuar luego viene la vida media de eliminación es el tiempo que demora tiempo que demora el fármaco en eliminar su concentración a la mitad entonces vida media de eliminación no todos los fármacos se eliminan al mismo tiempo o sea algunos demoran 2 horas otros demoran 4 horas otros demoran 8 horas otros demoran 12 horas otros demoran una semana entonces es importante y por qué es importante porque yo no doy nunca una sola dosis siempre doy varias dosis para 3 días 5 días 10 días o en forma crónica entonces para qué calculo si yo tengo una vida media de eliminación a las 2 horas significa que a las 2 horas prácticamente está en la mitad a las 4 horas está en el cuarto y a las 6 horas entonces tengo que darle el fármaco cada 4 horas por lo menos o cada 2 o cada 4 horas pero si tengo una vida media de eliminación cada 12 horas le puedo dar cada 12 o 24 pero si le doy cada 8 horas o cada 6 voy a acumular más voy a producir efectos tóxicos entonces para qué sirve la vida media de eliminación para calcular la frecuencia de dosis ¿cada qué tiempo le doy? le doy cada 8 horas cada 12 horas cada 24 cada 48 le contaba al grupo anterior que tuvimos un paciente que le tuvimos que dar por toxoplasmosis los residentes sugirieron darle epidemetamina con sulfadoxina y bueno les mencioné les dije yo en este momento no conozco la farmacocinética de la sulfadoxina pero revísenla pasó 3 días no lo revisaron me fui a revisarlo yo mismo regreso y le digo bueno acá hay un problema píranme creatinina el paciente estaba elevándose su creatinina pero por qué doctor la sulfadoxina tiene una vida media de una semana y ustedes le han estado dando dos veces al día mucha dosis y lo estaban volviendo tóxico bueno se solucionó el problema pero para eso se sirve la vida media de eliminación estado de equilibrio esto significa un estado óptimo ya concentración óptima en la cual puede el fármaco prácticamente tiene concentraciones óptimas y por lo tanto tiene un efecto óptimo antes que se alcance el estado de equilibrio puede estar fuera del margen terapéutico esto tiene que estar dentro del margen terapéutico acá vamos a ponerle margen terapéutico agudión proteica es importante porque ya saben que la fracción libre es la única que tiene ese necesito entonces cuando yo vea al paciente ¿cuánto es el biodisponibilidad? no solamente ya hemos dicho al comienzo del fármaco tiene que ser por dónde se absorbe por dónde se distribuye por dónde se metaboliza cómo se metaboliza y cómo se elimina por dónde se elimina totalmente por riñón por esto y cuánto se elimina por activo cuánto inactivo esto es lo importante que sepan ustedes para que puedan hacer un esquema terapéutico la unión proteica si tiene unión y si es desplazado o no la bio transformación el clínio hepático y clínio renal esos son los parámetros que tengo que ver acá tienen esta es la concentración y este es el tiempo parámetro farmacológico concentración máxima el pico bueno viene la fase de distribución la fase de eliminación la fase de absorción acá acá fase de concentración máxima distribución eliminación y lógicamente ya eliminación total esto es lo que se llama área bajo la curva concentración mínima concentración máxima esto es importante conocerlo volumen de distribución la cantidad de droga en el cuerpo sobre la concentración seguín es un volumen esto virtual no es un volumen real porque se distribuye el organismo lo que uno ve es si es un volumen gran volumen de distribución llega a todos los tejidos medio volumen llega a buena parte de tejidos y además al intersticio y pequeño volumen la mayor parte se queda en plasma el clínix cantidad de droga eliminado por tiempo constante de eliminación y hemos dicho unidad de declive por tiempo vida media tiempo requerido para reducir la concentración a la mitad la la por ejemplo acá voy a voy a hacerme una cien miligramos cincuenta miligramos veinticinco miligramos ya veinticinco miligramos acá luego 12.5 miligramos 6 miligramos entonces mire en la primera a la primera dosis hay cien miligramos esta es una sola administración a la a la a la a la primera vida media supongamos que tenga cuatro horas de vida media a las cuatro horas estén cincuenta a las otras cuatro horas a las ocho horas estén veinticinco a las doce horas estén doce punto cinco y a las dieciséis horas estén seis prácticamente ya no hay fármaco una dos tres cuatro a las cuatro cinco vidas media ya no hay fármaco en sangre entonces si yo le voy a dar que tiene una vida media de cuatro horas le voy a dar cada doce horas prácticamente voy a estar sin fármaco un buen número de tiempo y si yo tiene una vida media prolongada yo le empiezo a dar cada tres horas cada cuatro horas se va a aumentar la dosis por eso por eso la vida media de eliminación sirve para calcular constante sirve para calcular el intervalo de administración y ver la frecuencia de dosis volumen de distribución depuración plasmática de vida media plasmática hemos mencionado y esta es la biodisponibilidad que hemos mencionado también biodisponibilidad este es otro aspecto importante es la fracción de dosis administrada intacta sin cambios que llega al plasma plasmático después de los procesos y está disponible para pulirse o efecto farmacológico pero de que depende la biodisponibilidad uno depende del grado de absorción de las características del fármaco liposolubre no ionización del fenómeno del primer paso de la solubilidad del medicamento pero ya hemos dicho que los fármacos que son las soluciones entonces se absorben más rápido se solubilizan más rápido de la estabilidad química del fármaco algunos fármacos se inactivan con el pH etcétera etcétera naturaleza de la formulación a veces que influye también y otros factores flujo sanguíneo administración yo menciono esto porque siempre han habido cuestionamientos ahora menos pero han habido mucho cuestionamiento de los productos que a veces son genéricos con marca y otros son genéricos y otros son innovadores y los innovadores siempre han dicho los genéricos no tienen la misma biodisponibilidad que los generalmente si lo tienen pero y hay formas de hacerlo pero actualmente se hace lo que se llama la bioequivalencia para fármacos de margen terapéutico estrecho pero solo tabletas no por ventra venosa no ahí no tiene ninguna explicación entonces esto es importante sobre la biodisponibilidad que factores cuando un fármaco no llega en buena cantidad no solamente es cuestión del fármaco sino como ve todo aparte del fármaco todos los factores que pueden influenciar biodisponibilidad oral sobre intravenosa esto ya lo vimos y también vemos que la biodisponibilidad por intravenosa es 100% intramuscular de 75 a 100 subcutánea también oral desde 5 puede ser hasta 100 en algunos casos rectal 30 a 100 inhalación también transdérmica a veces 80 a 100 o sea mucho más acá tienen un ejemplo de fármacos que tienen una biodisponibilidad cercana al 100% por vio oral las quinolondas doxiciclina rifas linazolíc lindamicina cotrimoxasol y metronidazol esto es es importante porque si tienen una buena biodisponibilidad por vio oral yo no tendría por qué darle por vio endovenosa salvo que esté en un shock vaya a trastornos hemodinámicos no tenga buena irrigación y lo otro salvo que no tenga la vía oral patente que esté con diarreas náuseas vómitos o así operada del intestino y dice ah bueno entonces esa es otra cosa pero si no se le puede dar a veces por vio endovenosa al inicio y después por dos o tres días lo que se llama la terapia secuencial dar por vía por vía oral que esto se puede dar por vía oral dependiendo de la vida media para calcular la dosis de carga absorción parcial de diferentes esos son otros medicamentos el volumen de distribución para qué nos sirve para calcular la dosis de carga los fármacos pueden lanzarse en diferentes componentes lípido proteínas etc provee una indicación de distribución él refleja la cantidad del fármaco en el espacio plasmático pero este es el volumen de distribución mire es un volumen pequeño acá un volumen intersticio un volumen extracelular 14 y volumen intracelular gran volumen de distribución este es pequeño volumen intermedio y este es pequeño volumen y todos los que llegan acá este gran volumen de distribución varía depende a los tejidos que lleguen otros llegan a unos tejidos otros llegan a todos etc etc entonces la dosis de carga es para alcanzar una concentración en estado de equilibrio que lo vamos a ver luego la biodisponibilidad uno la biodisponibilidad con concentración plasmática este es el volumen de distribución dosis de carga es concentración sérica por volumen de distribución o sea o sea como se calcula el volumen de distribución la dosis en total sobre la concentración sérica la dosis o la biodisponibilidad de los tejidos y como se calcula la dosis de carga concentración sérica por el volumen de distribución y para que sirve el clírense constante de eliminación entonces el clírense sirve para calcular la dosis de mantenimiento dosis de ambiente con el clírense dosis de mantenimiento concentración sérica por clírense es la forma como se saca la constante de eliminación unidad que declive por el tiempo la vida media ya hemos dicho lo que significa y para que sirve cuál es el impacto también la vida media puede variar o no puede variar efectos en el volumen de la edad lógicamente en el paciente de edad hay disminución de la masa muscular y por lo tanto disminuye la distribución por lo tanto la vida media también disminuye en la obesidad incrementa el tejido adiposo incrementa la masa adiposo incrementa la distribución entonces la vida media se incrementa la distribución aumenta también hay fluidos patológicos incremento por ejemplo gente que tiene peritonitis o asitis el volumen de distribución se incrementa el clírense hepático o renal si yo administro un inductor enzimático a un sustrato que se metaboliza por el mismo por la misma isoforma prácticamente va a incrementar el metabolismo y si incrementa el metabolismo baja la concentración y si disminuye la concentración disminuye la vida media ya está en cambio el inhibidor enzimático disminuye el metabolismo y lógicamente aumenta la concentración incrementa la vida media lo mismo la falla cardíaca la falla hepática también y la falla renal porque no se elimina y va a incrementar la vida media y la concentración pragmática y acá tenemos lo que es el estado de equilibrio vamos a poner acá concentración plasmática y vamos a poner acá margen terapéutico vamos a poner acá a esta línea concentración terapéutica mínima vamos a poner esta línea de acá concentración terapéutica máxima o concentración concentración tóxica lo que está por encima de 20 en este caso este es un ejemplo es tóxico lo que alcanza al 20 es concentración máxima lo que está en 10 es concentración terapéutica mínima o concentración terapéutica mínima y lo que está debajo es concentración subterapéutica la zona que está entre la concentración terapéutica y la concentración tóxica se llama margen terapéutico este margen terapéutico significa de que el fármaco alcanza concentraciones que está dentro del margen y cuál es el impacto cuando está dentro del margen terapéutico significa de que la cantidad que entra es igual que la cantidad que sale y se mantiene dentro del margen o sea alcanza concentraciones óptimas ese es el estado de equilibrio y esas concentraciones óptimas favorecen un efecto óptimo también pero ¿qué pasa? hay dosis de mantenimiento dosis de mantenimiento como dijo lo vamos a poner acá y hay dosis de carga ya acá estoy empezando con una dosis de mantenimiento que llega a 10 pero acá a las 6 horas la primera vida media está llegando a 5 está fuera está en la zona subterapéutica a las 12 horas le doy otra le aumento le doy la segunda dosis acá llega solo hasta 15 y a las 2 horas a las 6 horas más ya está en 7.5 o sea a las 12 horas todavía está por momentos está dentro y por momentos está fuera subterapéutico luego la cuarta está en 8.8 acá todavía 9.4 acá recién 1, 2, 3, 4 en la 4 o 5 vidas medias recién está en el estado de equilibrio entonces si tiene una vida media de 6 horas como en este caso 6 por 5 30 recién a las 30 horas va a estar en estado de equilibrio y a las 30 horas ya va a estar en concentraciones óptimas y puede producir el efecto usted va a esperar 30 horas para que produzca el efecto entonces los fármacos que tienen una vida media de 6 horas ó más ó vida media prolongada van a tardar en llegar al estado de equilibrio entonces en ese caso y van a pasar horas entonces en ese caso hay que dar dosis en la dosis de carga pero en este caso se duplica la primera la primera vida media llega acá se da la segunda entonces entra en el estado de equilibrio con dosis de carga la primera dosis y las que vienen ya son dosis de mantenimiento con eso entra en el estado de equilibrio desde el inicio yo lo uso en la práctica por ejemplo con doxia ciclina que es lo más en la doxia ciclina que la estamos usando para infecciones dérmicas por estafilococo meticilino resistente le administramos la dosis es 100 miligramos cada 12 pero tiene una vida media de 6 a 8 horas entonces digo para que alcance el estado de equilibrio le doy la primera dosis 200 y la segunda ya 100 cada 12 horas 100, 100, 100 y así hay muchos medicamentos que en la actualidad ya vienen con dosis de carga sobre todo los que tienen vida media prolongada ahora viene esto la la este es cuando se da dosis terapéutica con dosis de mantenimiento mire 1, 2, 3, 4 a las 4, 5 vidas media recién alcanza el estado de equilibrio cuando se da con dosis de carga desde el inicio alcanza el estado de equilibrio entonces por eso en fármacos dosis de estado de equilibrio o sea la dosis de mantenimiento se da para fármacos que tienen una vida media prolongada generalmente a veces dicen 6, 8, 10 horas por ejemplo si el fármaco tiene más de 10 horas de vida media le debería dar dosis de carga sí o no esa es una cosa dosis tóxicas cuando incremento la dosis por por encima doy dosis muy altas dosis tóxicas y dosis subterapéticas dosis muy bajas esto se ve más que todos los fármacos de margen terapéutico estrecho acá tiene ¿cómo será un margen terapéutico estrecho? ya no será ya no será esto ya no será esto 20 sino será acá 15 ya no será acá 10 sino será 12 por ejemplo 12 12 no será 17 20 este es un margen terapéutico de estrecho esto de acá margen terapéutico estrecho donde la terapia donde la dosis terapéutica está muy próxima a la dosis tóxica entonces acá si tengo que calcular bien entonces hay uno aspecto entonces hay otros otros aspectos que hay que considerar y margen terapéutico amplio puede ser entre este acá con esto ahí puede ser esto, margen terapéutico amplio ¿cuál tiene más potencialidad de reacciones adversas? esto esto de acá terapéutico estrecho terapéutico amplio tiene menos posibilidad de reacciones adversas hay un aspecto que me estaba olvidando creo que vamos a terminar no sé qué pasó creo que nos hemos pasado las acá esto esto no lo había pasado en antes pasó directo ¿a qué se llama bioequivalencia? o sea si usted tiene paracetamol de 500 miligramos y el panadol también tiene paracetamol 500 los dos tienen la misma el mismo principio activo pero además de eso los dos vienen de 500 miligramos y además de eso los dos vienen en cápsulas o en tabletas eso se llama equivalente farmacéutico o sea tienen la misma estructura la misma concentración el mismo principio activo y la misma y la misma concentración mismo principio activo y digamos esto y la misma presentación entonces ese es equivalente farmacéutico pero ¿cuándo se llama bioequivalente? cuando tienen la misma dos equivalentes farmacéuticos que tienen la misma biodisponibilidad esto es lo que generalmente los productos que innovadores pedían de que los genéricos deberían tener la misma biodisponibilidad y esto se ha demostrado que no necesariamente porque se pueden depende si la cinética de disolución velocidad de absorción magnitud de la absorción hay que tener mucho cuidado en esto el innovador es el de referencia cuando posee la misma biodisponibilidad es decir cuando sus valores se encuentran dentro del intervalo de confianza los valores innovadores o sea si el panadol tiene la misma biodisponibilidad que el paracetamol pero los dos son equivalentes farmacéuticos es un bioequivalente y ¿cuál es la ventaja? que con eso yo le puedo dar cualquiera de los dos o le puedo si termina uno le puedo dar el otro o lo puedo usar de genérico nomás sobre esto hay muchas controversias pero es importante mencionarle que la mayor parte solamente se hace estudios de bioequivalencia a los se hace estudios de bioequivalencia a los pacientes a los a los fármacos que son de margen terapéutico estrecho tipo la fenitoína los digoxina la comicina aminoblicócido ¿por qué? porque es un fármaco de margen terapéutico estrecho en esos casos sí se debe hacer a concentraciones séricas pero en el resto de casos se han demostrado que no necesariamente hay que hacer y peor todavía para los fármacos que son de soluciones por vía oral o para los fármacos que son esto por vía aparenteral no necesitan estudios de bioequivalencia sino que esto ha habido un poquito de magnificar o sea hay mucho discordancia entre esto pero lo que le estoy mencionando eso es lo yo creo en los medicamentos genéricos que tienen de calidad lo que pasa es que el problema es que en nuestro país y también en otros países no es problema de los medicamentos genéricos si no son los productos bamba pero el producto bamba no es genérico el producto bamba es delictivo entonces y eso hay que tener cuidado yo indico medicamentos genéricos yo a veces para familia para mí también tomo medicamentos genéricos lógicamente considerando la calidad sobre todo compro en la en la farmacia de la de GEMIT o en el Ministerio de Salud o en alguna farmacia que son más de credibilidad y ya hemos mencionado que hay muchos medicamentos de marca que son genéricos pero que le han puesto marca para venderlo más caro solamente lo que son marca porque 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 los genéricos ya no gastan en estudios en ningún estudio de frente hacen el medicamento y las cantidades los insumos vienen lo compran en la India en la China en Quintana todos lo compran igual bueno la formulación a veces cambia un poco en esta última lámina quiero mostrarles algo interesante concentración con una con una administración irregular supongamos que acá no me hubiese olvidado este es acá me olvidé acá también me olvidé y acá me olvidé si no me hubiese olvidado prácticamente este esto estaría el margen terapéutico hubiese seguido así o sea dentro del margen estaría en la línea punteada o sea los fármacos estarían en un margen terapéutico adecuado pero como me olvidé prácticamente acá acá me olvidé primera segunda tercera cuarta en la la quinta no le di bajó a la mitad la sexta no le di bajó a la otra mitad y bueno la séptima me acuerdo y tomo pero de ahí tiene que pasar cinco vidas medias de eliminación para que alcance la concentración pasó una le sigo dando pasó dos tres cuatro en la quinta de nuevo está entrando en estado de equilibrio y me olvida otra vez y de acá tiene que pasar cinco vidas medias más prácticamente como si no hubiese recibido el fármaco el efecto es no óptimo y le echamos la culpa de que el producto es genérico que es malo etcétera etcétera y lo que pasa es que el paciente por eso hay que explicarle al paciente que hay que tomar qué pasa si me olvido si es un fármaco de margen de vida media corta no hay problema pero si es de vida media prolongada más de seis a ocho horas diez horas yo le daría dosis de carga dependiendo también del tipo de fármaco no vaya a ser que sea muy tóxico margen terapéutico estrecho etcétera etcétera eso ya se maneja en forma individual teniendo en cuenta la farmacocinética farmacodinamia y bueno con eso estamos terminando no sé si hay algunas preguntas antes de eso voy a revisar acá no sé si hay